qué es lo que es mi gente estamos aquí un nuevo vídeo va que enseñarle la que hicimos parecía la que nos llevamos ayer porque ustedes saben uno lo que anda va que ando todo le hicimos nosotros ahora mi gente no burla la moda para arriba mueve que es lo que bueno que lo que con esa planta vamos a la guía ayúdala y con la cola pop y sacole mamá a la mi loco mírame hay que ver que lo que mi gente suscríbanse activa la campanita notificaciones comenten los vídeos compartan lo con sus amigos o tan rápido ya el lajeo mi gente no bulto vamos a la guía ya apela de una vez apela de una vez apela de una vez vamos vamos mi gente vamos a ver la otra la otra la otra la otra la otra la otra pop sobre la patria para que no agarramos una de una vez la verdadera se para bueno mi gente miren la y la que trae esa fue la que traímos la otra está volando miren allí donde la tienen pero en la otra y bajamos dos mi gente de un fuertazo no la van a echar ahora no bulto miren las otras dos aquí donde están activos desenredando el hilo que se enredó un poquito entiendo mano con él ahí para desenredarlo mi gente suscríbanse no lo olviden ya van dos que nos llevamos la pamparita se activo bueno mi gente aquí está la de nosotros que están volando porque hay una cuánto ustedes saben la volamos de una para ver qué es lo que es lo que con el que está demasiado alta loco demasiado alta compadre no 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 hay que tener que entrar la de la cabeza ver ahí es la vuelta se soltó se soltó se soltó se quemó la de pop y queman una ya mi gente, ya nos quemaron una. Maikito, ¿qué es lo que? Enredásela tú. Nos queman una, mi gente, nos queman una. Nos queman una, Maikito, ¿qué es lo que, Maikito? Vamos, Maikito. Maikito, mira a ver si la consiguen. Vale, Maikito, ¿qué es lo que? Enredásela, Maikito. Es lo que tiene que enredársela, eh. Nos queman una, mi gente, ya, por lo nada. Vamos lajeando. Hay, 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 por poco y la empaqueta, Maikito. Hay una que está muy alta, loco. Eso, Maikito, eso, Maikito, se soltó. Se soltaron, mi gente. Ahora sí, Maikito, ahora sí, Maikito, ahora sí, Maikito, vámonos. Vámonos, mi gente, vámonos, que la traemos. Traemos otra, eso, eh. Esa es la vuelta, la quemó, esa es la vuelta. Cuidado que se quedan allí, mi gente, se quedan allí. Traemos otra, ¿qué número es esa? ¿Qué número es esa? La 3, no, eh. ¿Qué número es esa, la 3? La 3. Esa está alta, loco. Esa tú no la van a agarrar, no. Mi gente, miren dónde está esa. Ellos la quieren agarrar. Miren cómo se ve nada más, miren. Miren lo alto que está, miren. Esa se ve que viene de lejísimo, que está tan alta así. Ay, mi madre. Déjame ver, Popi, déjame ver qué fue lo que nos llevamos, Popi. Vamos a ver, Popi, vamos a ver. ¿Cómo la voy? Hola ahí. No, burdo, mi gente, la número 3, la número 3. No queman una, pero llevan 3 que nos llevamos. ¿Qué es lo que? Activo. Suscríbanse, no lo olviden. Vamos a volar este baniquito ahora. Estaba la cola bien enredada, estaba enredada, lo están desenredando. Para darle para arriba, mi gente, no burdo. Vamos a ver qué es lo que es, qué hacemos. Bueno, mi gente, vamos a la jiala, la de nosotros está volando. Se quedó, fue, que es lo que, que no la veo. Y la de nosotros, que no la veo. Ahí subió ya la de nosotros. Vamos a la jiala, esa misma que está ahí, vamos a la jiala. Hay una que está muy alta, esa no se va a poder agarrar así, no, tan fácil. Esa es la que tú tienes que empaquetar. Esa va a ser un bobo de agarrar, la otra. La jiala, mi gente, la jiala. Suscríbanse, no lo olviden. Vamos a ver si bajamos esa que está ahí, para después darle a la más alta. Ustedes saben cómo es el ajeo. La cola, la están jialando, loco, por eso fue que tú no la bajaste. Tú la ibas a agarrar por la cola. Se lo metió abajo. El ajeando es, mi gente, haciendo guiso. Vamos a la otra, no más nada. La otra está alta, loco. La otra la necesitan en nosotros. Ahí va a quedar agarrado, va a quedar ahí. Oye, oye, que la busquen, porque la busquen, agárrala ahí. Eso es la vuelta, eso es la vuelta, se quedó aquí, mi gente. Se quedó otra aquí, que la manguen, que la manguen. Eso es, esa es la número cinco, que se queda agarrado. Ahí es la que tú tienes que agarrar. Ya esas son los monores que la traigan para acá. Vámoslas ya con esas, vamos a tumbar esas, vamos a tumbar esas. Esa es la número seis, la que está volando. Vamos a ver si le dan, porque está muy alta, loco. Tienes que arreglarle pilas de hilo para poderla agarrar. Demasiado alta, mi gente. Demasiado alta, mi gente. Ya la agarraste, pero el hilo fue. Cuidado que te la quemas, recuérdate que esa fue la que quemó la otra. Pero la trajeron, mi gente, todo rota, pero la trajeron. Vamos a ver qué lo que es, mi gente, con ese lajeo. Está muy alta, loco. Demasiado alta, tan. Esa chichigua loco sube muy alta, la otra, eh. Está molajeando, mi gente, está molajeando. Por la que estaba más alta. Ay, yo creo que ya, yo creo que ya ahí sí, mi gente, ahí sí, mi gente. Vienen enredad, vienen enredad. Vamos, que la traemos, vamos, que la traemos. Vamos, vamos. Voy a, mi gente, voy a, voy a lo mío. Esa es la número seis, la número seis, mi gente. La número seis, la número seis. Vamos, que la traemos. Esa es la vuelta. Esa es la vuelta, esa es la vuelta, esa es la vuelta. Que es lo que agarren la I de una vez, agarrenla ahí. Cuidado, cuidado, que se quedaron allí, mi gente, se quedaron allí. Están agarradas allí. Que la vayan a buscar, que la vayan a buscar. Una gente que la quite de ahí, que la traigan. Esa es la número seis para yo ver qué fue lo que trae. Bueno, mi gente, miren la otra que nos llevamos ahí. Ustedes vieron donde se quedó, fue, el menor la fue abucada y la trajo. Métela en el clavo, vete. Esa es la número que pop, es la número cinco, esta. La seis la tienen allí que da. La seis está allí que da. La de nosotros, que la recuperaron, mi gente. Pero, ¿vaquen cómo vino? ¿Vaquen ustedes mismos cómo vino? ¿Vaquenla ustedes mismos? Vino de Baratá, mi gente, miren. Vino rota. Parece que los menores por ahí, ustedes saben como que ellos se ponen cuando aparte una chichigua, que la quieren de granada y una vez. La número seis. Activo. Suscríbanse, no lo olviden. Dejen su like, comenten los videos. ¿Qué es lo que es la gente? ¿El candado? ¿Qué es lo que es la luz? Yo no lo puedo ir aplicándola. No, bulto. Sí. Vamos a ver qué es lo que es. Vamos a ver si tomamos ni que sea otra. Vamos a la jiala a la gente. ¿Qué es lo que es? Están hiliando el lilo, ustedes saben, mi gente, para que no se enrede. No estamos que se nos enrede el lilo porque ustedes viven el bollo que tenemos, ¿verdad? Por ahí, enredado. Nos trajeron los menores, la planta que nos llevamos. Ustedes vieron que se quedan en la casa. Los menores ni una vez la ejecutan. Y la mangan ni una vez la traen. Mira a ver, Popi, mira a ver qué fue lo que bajamos. Miren a ver, mi gente, miren a ver. Miren a ver, ¿cuál es más bonita de las dos que nos hemos llevado? Métale en el clavo, Popi, métale en el clavo. Métale en el clavo, Popi. La verdadera planta, mi gente, para el clavo. No bulto, la plantica. Eso es, que la claven ahí. Van seis ya, mi gente, van seis. Ustedes queden ahí, a cuarta. ¿Qué es lo que dice el Popi? Esa fue otra que nos llevamos. Enséñasela para que ellos le lleguen. Miren ahí, mi gente, esa fue otra. No bulto. Activo. Lajeando, mi gente, lajeando. ¿Qué es lo que es? Vamos a ver qué es lo que es, mi gente. Vamos a ver el lajeo ya. Vamos a ver qué es lo que es, Brian. Vamos a ver qué es lo que es con esa, Brian. Vamos a ver qué es lo que es. Uno sabe. ¿Qué es lo que es? Yo lo que voy a ti es. Yo lo que voy a ti es. Cuidado, que le estén riendo. Mi gente, si el lío que hay aquí ya ustedes saben. No hay que decírselo, empaquetá de una. Vamos, 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 mi gente. De cabeza, eso es. Ayúdala, 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 ayúdala. Vamos, mi gente, que traemos otra. ¿Qué es lo que es? Otra plantica, otra plantica, otra plantica. ¿Qué es lo que es? Otra plantica, otra plantica. Dale, Popi, dale, Popi, que no se quede ahí. Ay, 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 ay. Se quedan de nuevo, se quedan de nuevo, fue. Ejecútenla, ejecútenla, uno. Se la vuelta, mi gente, no bulto. Trajimos la otra. Esa es la número siete, mi gente, no bulto. Queda de nuevo en el otro sitio. Los menores la van a buscar. Suscríbanse, no lo olviden. Dejen su like, comenten los videos, compártanlo con sus amigos. El Brian, ¿qué es lo que dicen? El Popi. La número siete, Popi, la número siete. Vamos a seguir dándole a la gente, ¿qué es lo que es? Suscríbanse, mi gente, no lo olviden. Activo, lajeando, haciendo guiso. Ustedes saben cómo es, el verdadero lajeo. Bueno, mi gente, allí están los menores que ya la han desenredado, nos la van a tirar para traerla para acá. Ustedes saben cómo es. Brian, atienda a los menores que te la van a pasar, ¿te han enredado el hilo? Se agarró el hilo, mi gente, lo estamos desenredando. Vamos a ver de dónde se ha agarrado para que ustedes vean tan bien. ¿De dónde está agarrado? ¿Lo ven allá? Vamos a ver, vamos a ver para que no pasen las chichigas los menores, mi gente. Ustedes saben cómo es, la planta, se miren allá. Cuidado que lo estoy pisando, fue que lo pisé, lo pisé, sin querer, lo pisé. No, espérate, espérate, que está enredado. La manada, esa es la real manada de hilo que tenemos ahí. Güey, 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 el que el hilo pone que va al hilo. Ayuden, ayuden el hilo ahí. Para que tiren esa onda para allá, para que no tiren la chichigua, que los menores la tienen. No burdo, mi gente, la vamos a ejecutar ahí. Ahí, ah, pues pelotero. La vamos a ejecutar, mi gente, la vamos a ejecutar. Eso es, que la manden para acá, que la traigan para acá. La número 7, mi gente, que es lo que es. Eso es, para que la tiren para acá cuando la amarren. Por eso que ellos se la ganan, porque ellos la buscan donde quiera. Por eso que ellos se ganan en la chichigua, porque a lo mejor no la buscan. Vamos a ver qué fue lo que traímos. Enseña, popi, enseña lo que traímos. No, bulto, mi gente, como unas flores. Esa fue la que traímos, no bulto. Ya ustedes saben. Mira a ver, popi, mira a ver. Vamos a meterla para el clavo esa. Dale, popi, dale. Vamos a llevarse para el clavo, popi. La número 7, mi gente. No bulto. Ahí están las plantas, mi gente. Ya hay 7. Ya no hemos llevado 7 y hemos perdido una. Una perdimos, mi gente, nada más. Nos la quemaron. Ustedes vieron, la quemaron. Pero miren la isla que queman. Cuidado, enséñala que queman para que ellos vean. Y los menores las recuperan, pero miren cómo las recuperan. Rota. Las rompían. Ellos mismos las estaban arreglando. Pero nada, van 7. Y una que no quemaron, tranquilo. Vamos a darle para allá. La verdad era ese plan. Enseñáselo una por una. Cuenta la misa. Una. Una. Dos. Siete no hemos llevado. O bulto, mi gente. Ya ustedes saben. Activo. O bulto, que nosotros no lo ponían. Este diseño va a estar. Siete no hemos llevado. Vamos a ver qué es lo que vamos a ver si pegamos otra. Bueno, mi gente, la vamos a dar para arriba. Ustedes saben que hay otra ahí. Vamos a ver si la tumbamos, no bulto. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la que va a golar, Brian? ¿Cuál es la que va a golar, Poppy? ¿Cuál es la que va a golar, Poppy? ¿Cuál es esa? Para que tumben una que hay ahí. Hay una como igual que la que nos llevamos, mi gente. ¿La veis? Vamos a ver si la tumbamos. Viene otra, mi gente. Y viene otra, no bulto. Viene otra de atrás, viene otra de atrás. Mirenla ahí. Que le ven para mí la gilet. Que le den para acá, está todo ese tiguerón. Ahí viene. Boy, Brian, dale rápido. Vuela la Brian, que ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Cada vez está más cerca, cada vez está más cerca. ¿Quiere la jía con la que está ahí? Vamos a ver si la tumbamos o la dos. Y la o si cierta. Cada vez está más cerca, ahí viene. Es que quiere la jía con la con la que está ahí. Hay otra, mi gente. Ahí la ven. ¿Qué? Se la están midiendo de para allá. ¿Qué es lo que es, Popi? Ya, esa es la que se va a volar, Popi. Vamos a ver para arriba, Popi. Una vez. Suscríbanse. Sí, ¿quieren la jía? Suscríbanse, mi gente. No lo olviden. Activen la campanita de notificaciones. Dejen su like. Vamos a ver para arriba, mi gente. Que quieren la jía ahí arriba, arriba de nosotros. Se está armando, no bulto. El candado, ¿qué es lo que dice el candado? Con el poli, a cuarta. No bulto, mi gente. Güey, pero ¿y la chichuase que yo tenía ahí? Que no hubo ni una. Pero, ¿qué? Vamos a ver si tumbamos otra, mi gente. Vamos a ver si tumbamos otra. No, pero pónganla en el clavo. Todavía, pónganla en el clavo. Pónganla en el clavo, pónganla en el clavo. Pónganla en el clavo, para yo saber cuántas nos hemos llevado después. Yo se las doy ahora, tranquilo. No se me desesperen. Pónganla en el clavo. Pónganla en el clavo. No se desesperen los menores. Ustedes todos estos se van con chichigua, tranquilo. Ojo, ¿y qué fue? El Popi, de una vez. ¿Qué es lo que para arriba, Popi? Hice la vuelta, Popi. No, pero Popi, ¿dónde en eso? ¿Cómo que Popi lo hace? ¿Ustedes no están claros? ¿Cómo que Popi lo hace? Tienes un plazo de cola, mira aquí. El Popi, lo jugué, lo pegó, el caira, el que sale a chichiguo ahora. ¿Qué es lo que? El relo de la reja. Vamos a ver qué es lo que dice el Popi. Rompá cualquiera, rompa cualquiera. Vamos a ver qué es lo que es Popi. Vamos a ver si te mandan una y una vez. Trata de agarrar a la Popi, eso hay una vez. Va a ver si mangamos la negra también. Va a ver cuál mangamos, de la dos. Vamos a ver qué es lo que es, mi gente. Vamos a la G, wey. Vamos al guiso. Vámonos al bollo. Vamos a la G. Te la están mandando, Popi. Ay, le enredaste ya. Ay, cuando se te la jolcan, no las ríes, que te la van a poner una onda durísima si jalan. Ya, ya, ya. Tú la tienes paquetada ya, Popi. Te la van a jolcar. Sí, señor. ¿Todavía? Jala, Popi. Jala, jala, jala. Ahora sí, Popi. Ahora sí, Popi. Ahora sí, Popi. Ahora sí, Popi. Va a dejar que te la lleven. Esa es la vuelta, que lo que traesla para acá otra vez, se va a quedar en el mismo sitio. Mentira. Mentira. Tresla para acá. Vamos a ver qué es lo que es, mi gente, con la número ocho. Vamos a ver qué es lo que es. Eso es. Esa es la vuelta, esa es la vuelta, esa es la vuelta. Esa es la vuelta, esa es la vuelta, los menores, esa es la vuelta. Ahí, esa es la vuelta. Una gente que la vayan a buscar, que la vayan a buscar. La vayan a buscar, mi gente, que es lo que es. Va a entreveses, que eso no queda ahí. Activo, mi gente, que es lo que es. Ahí, pásanos. Piquita no la de ahí, al favor. Vamos a ver, mi gente, que no la van a quitar. Esa es la número ocho. Vamos a ver qué fue lo que nos llevamos. dile que te ayude, dile que te ayude para que no se queden eso es, yo quiero ver que fue lo que nos llevamos yo quiero ver que fue lo que nos llevamos vamos a ver mi gente, vamos a ver traerla para acá, traerla para acá vamos a ver Popi, vamos a ver la vas a romper, no la hagas así que la vas a romper una dona casi necesita mira eso, como igual que la otra y la otra que nos llevamos, que se parecía traerla para acá, traerla para acá para verla, que hay como dos que están iguales hay como dos iguales, que lo que ustedes saben mi gente, miren ahí dos igualitas mi gente, no bulto dos igualitas mi gente, no bulto y la otra se siente un poco herida no, esa se desforró y de todo ya se nos puso bélica, loco mira a ver si la pueden arreglar métela para el clavo, métela para el clavo que van ocho ya que es lo que, ya van ocho dos bultos, los menores a cuartos, desenredando la chichigua que están bien enredadas mi gente están enredadísimas la verdadera se planta, aquí están los menores mi gente que van a desenredar no bulto, ya van ocho que nos llevamos el día de hoy suscríbanse mi gente, no lo olviden no bulto, la plantica, que le está haciendo Brian los frenillos, le van a hacer los frenillos mi gente ustedes vieron que se desforró de todo los frenillos, no bulto el popi no bulto mi gente, los menores con su chichigua acuarta no bulto la planta se los menores todito con su chichigua acuarta se quedó no bulto la gente, activa la chichigua se los menores acuarta, no bulto déjame ver, enséñale la chichigua la gente, enséñale la chichigua enséñale la planta está rota aquella que están volando vamos a darle a esa déjale una, coja una para volarla vamos a dejar aquella hay una mi gente los menores activos con su chichigua no bulto, acuarta todo el mundo con lo suyo cuidado, cuidado cuidado, que está la que vamos a volar que nos volaron una mi gente, nos volaron una ahí para quedenla ustedes mismos vamos a tratar de darle mirenla allí, la ven nos volaron una vamos a las giales vamos a las giales mi gente el poli el poli el poli mi gente no bulto tu lo vi ahí mismo pero está altísimo, tú crees que está ahí mismo ustedes se ven de ahí que es cerquita, pero tiran una onda aunque voy que no la llega ahí no está ahí mismo, no tiren piedra eso está demasiado, demasiado alto, ustedes creen que está ahí mismo pero está altísimo vamos a seguir lajeando mi gente que nos vuelan una y adelante, vamos a ver que lo queda, a ver si le damos, no bulto tiene que estar alta porque esas chicas que vienen de atrás suben altísima Mola ya mi gente, ya volan la planta ya. Suscríbanse, no lo olviden, activen la campanita de notificaciones, vamos a relajar con aquella que está allá adelante, como una transparente mi gente, como con negro, con diseño, vamos a ver como lo hacemos con ella. Bueno, mi gente, están quemando ya, estamos lajeando ya, ya nos involucramos ya con la transparente, mi gente, ya nos involucramos con la transparente, el hilo, no hay hilo, no hay hilo, vamos a amarrar el hilo, vamos a decirle, ay, 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 la agarran, la agarran, que es lo que no, agarran la chichigua ya, están heredadas ya, mi gente, están heredadas ya, nos la agarran por el hilo ya. Ay, cuidado, si no la jolgan, estamos lajeando, estamos en el lajeo, mi gente, que es lo que, lajeando. Eso es, amarran el hilo, oh, que es lo que, ya me lo amarraron, y que fue, tan rápido los muchachos, vamos a ver que es lo que es, mi gente, vamos a ver que es lo que es con este lajeo, vamos a ver que es lo que es. Sí, déjala que baje la negra para que se involucre también, mírenla ya, mi gente, déjala que baje, a ver si le damos, cuidado, abren espacio para que él pueda dejarla cualquier cosa, ahí, ahí, esa es la vuelta, esa es la vuelta, que es lo que, ahí nos la damos, mi gente, estamos lajeando, 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 mi gente, lajeando, lajeando, vamos a ver si, ay, se sembran, se sembran, que es lo que, se sembraron, mi gente, se quedaron, no, eso no va a salir de ahí, de un alambre, púa, no va a salir, yo creo, se quedó, mi gente, por allá, la planta, se partió el de ellos, el de nosotros está agarrado, el de ellos se partió, pero el lío va a nosotros buscarla, si no se hubiese agarrado de ahí, lo hubiésemos traído, loco, porque se partió el lío de ellos, loco, miren a ver si la traen, miren a ver si la traen, han quedado, loco, por allá, ese es el único problema, están agarrados de un palo, si va a ser la número 9, mi gente, la número 9 se agarró de un palo, miren la otra, como está cayendo, miren la otra, se agarraron, pero la traía, miren la ya, mi gente, miren la ya, mi gente, arriba de la casa ya, si se quedó, si no lo hubiésemos traído, se quedó arriba de una casa, de una madera, ahí, se partió, vamos a ver si los menores llegan a traerla, tú crees que la traigan los menores, si, si, miren la negra por allá, como está, todavía, vuelta loca, y esta que se rompió, esta que se rompió, esa es la verdadera planta, pero se rompió, el menor es porque la arregló, popi, el menor es porque la arregló, o bulto, el gago desenredando el hilo, el gago, que es lo que es gago, en que está gago, desenredando el hilo, mi gente, aquí está el enredador, vamos a ver si traen la otra, para ver que es lo que, hilo enredado por todos lados, y por todos lados que tenemos pila de hilo, pila de hilo por todos lados, pila de hilo, pila de hilo por todos lados, enredado, se cerró, se cerró, de verdad, un bollo de hilo, de verdad, un bollo de hilo que hay ahí, ustedes saben, mi gente, todo el que se nos enredado, suscríbanse, dejen su like, mi gente, comenten los videos, compártanlo con sus amigos de Facebook, bueno, mi gente, mirenla ahí donde la traen, esa fue la de nosotros, esa fue la de ayer, la de nosotros, porque nos llevamos, la recuperamos, la número nueve, mi gente, mirenla ahí, esa fue la que hicimos ayer, que nos la quemaron, nos la llevamos hoy, mirenla ahí, la número nueve, la recuperamos, la plantica, mi gente, a cuarta, enséñasela bien, para que ellos le lleguen, para que ellos vean que fue la de ayer, la recuperamos, nos la llevamos, que es lo que, no bulto, a número nueve, nueve nos llevamos el día de hoy, mi gente, porque tiene un hoyo, déjame ver, tiene un hoyito, ya está peleada, parece que han hecho mucho guiso con ella, si, por nueve, esa es la número nueve, y eso sí soy, la número nueve, ahí ustedes están, mi gente, suscríbanse, no lo olviden, comenten los videos, activo, la número nueve.